El gobierno de Chile apuesta por la inversión china en materia de energías renovables y licitaciones públicas. Según las autoridades del país austral, en las próximas semanas, cerca de 150 proyectos por un valor superior a los 18 mil millones de dólares se promoverán en Beijing y Shanghai. El enfoque principal radica en el fortalecimiento de la matriz energética limpia de la nación sudamericana. Con la idea de aumentar la participación de inversionistas chinos en territorio chileno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera buscará ofrecer en el país asiático una cartera de proyectos en infraestructura. Por su parte, las autoridades chilenas encargadas de promover la inversión extranjera reconocen en China un socio estratégico en esta materia. Estamos promoviendo una cartera de 150 proyectos públicos por más de 18 mil millones de dólares. Son proyectos de energía, hablábamos recién de energías renovables. Son proyectos de infraestructura también, como hospitales, carreteras, etc. Dentro de las prioridades está incentivar el desarrollo de energías renovables en la nación sudamericana. De ahí que este sea uno de los puntos claves que expondrán en los próximos días en el marco de la Chile Week 2019, que se llevará a cabo en Beijing y Shanghai. También para dar un mensaje de que la inversión china y en materia de energías renovables obviamente es muy bienvenida. Así que creemos que va a ser un mensaje importante y vamos a tener éxito en atraer mejores inversiones en particular en cuanto a energías renovables de China. Sin duda, Chile tiene como uno de sus principales objetivos convertirse en una potencia mundial en la generación de energías limpias. Así lo reconocen desde el Ejecutivo chileno, que ven con buenos ojos el apoyo de China en el cumplimiento de este objetivo. China, por su tamaño, por los capitales que tiene, el tamaño de su compañía y por el desarrollo tecnológico que ha hecho, nosotros esperamos que juegue un rol muy importante. El 50% de los paneles que estamos viendo en este parque fueron producidos originalmente en China. Actualmente Chile sustenta el 20% de su matriz energética con la producción de energías limpias, donde lugares como el desierto de Atacama se convierten en puntos estratégicos para promover la energía eólica y solar. Iniciativas como esta muestran el interés que tiene Chile por liderar el uso de energías renovables en América Latina y convertirse en un referente para la región en esta materia. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.